¡Damos movimiento ahí! ¿Quieres joder? Ya se cae mejor Sus palabras manchizan disfier Sabes bajón De la admiración Estamos jodados a punto de caer Sin vida bajón no hay ningún hombre Las cartas se reparten otra vez Pero esta vez más ya no me trují ¡Vuelves a perder! ¡Vuelves a perder! Fuiste un el de su colección Que sabrá no te dejo ver La irreversión Grota religión Salvo tanto sus puertas a tu corretar Sin vida bajón no hay ningún hombre Las cartas se reparten otra vez Pero esta vez cambiaron de cruzir ¡Vuelves a perder! ¡Vuelves a perder! ¡Vuelves a perder! Sin saltos vacíos en la vida y en la vida ¡Vuelves a perder! 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 Gracias.